Bueno, vamos a hacer el ejercicio este de balances. Recordar que, bueno, estoy para el examen del martes que viene. Bueno, pues siempre hay una serie de cuentes y demás. Lo primero que ya aconsejable hacer siempre, para no empezar cuenta por cuenta, pues, por un lado, hacer la... La amortización. Voy a cerrar y abrir otra vez. Aunque no sé por qué. Bueno, lo dicho. Lo primero que vamos a hacer va a ser siempre, por un lado, la amortización y también los datos de la cuenta de resultados, ¿no? Bueno, la amortización, si eso, hacemosla aquí mismo, aquí. Y me dice que la cuota de amortización, que yo lo que tengo que llevar luego a la amortización acumulada del inmovilizado material, que solo tenemos, en este caso, esta. La cuota de amortización, acordaos que ella es siempre el valor histórico menos el valor residual partido del número de años que tiene vida en la empresa, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el vehículo tiene un coste histórico o valor histórico, o yo lo mismo, de 50.000, pachatarra 0 euros y que son 10 años. Luego, estamos hablando de que son 5.000, ¿no? Esto iría a la amortización acumulada del inmovilizado material. Si tuviésemos más, pues, no, fíjese, el ordenador tanto, pues, una maquinaria tanto, tendríamos que sumarlo todo, ¿no? Que sería la cuota de amortización acumulada. Y luego, el tema del resultado del año anterior, vamos a hacerlo aquí debajo. Bueno, pues, esto que está aquí sería lo siguiente, ¿no? Esto vamos a hacerlo aquí. Ahí hay el resultado ordinario, que serían las ventas, que están aquí, 100.000, menos todos los gastos que hubiera en este caso, que sería, por un lado, por ejemplo, sueldos, 50.000, más los gastos sociales, que son 8.000, más otros gastos de explotación, que son 2.000, y nada más porque los ingresos y gastos financieros, eso ya son de la segunda cuenta, ¿no? Entonces, esto sería 100.000 menos 60.000, serían 40.000, ¿vale? ¿Y esto cómo llamamos a esto? Esto y el beneficio antes de intereses e impuestos, el BAI, ¿vale? ¿Recordáis vos? Luego tenemos la cuenta financiera, que era los ingresos financieros, menos gastos financieros, luego serían 1.000 menos 5.000, sería menos 4.000, y luego tenemos la 3, que sería el BAT, que era beneficio antes de impuestos, que sería la 1 más la 2. Y esto sería 40.000 menos 4.000, sería 36.000, ¿no? ¿Vale? Y ahora, el beneficio neto, el resultado neto, que es lo que va al neto del balance, pues sería 36.000 menos el 20%, había dicho, sí, menos el 20% de 36.000, ¿vale? Que estoy yo lo mismo que si calculo el 80% de 36.000, ¿cuánto sale? ¿Calculasteislo? 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 Calcula el 80% de 36.000. Sí, el 80%, así ya lo ponemos directamente. 28.800. Vale. Entonces, el beneficio neto, ¿el resultado neto beneficio neto cuánto me dijiste? ¿28.800? 28.800. ¿Qué esto iría al neto del balance? 28, esto y un 2, ¿eh? ¿Perdón? Aquí, 50.000 más 8.000 más 2.000. Aquí, abajo del todo, el 20% de 36.000. O sea, 36.000 menos el 20% o bien directamente el 80% de 36.000 y es lo mismo, ¿no? Vale. Entonces, como ya lo tengo todo, ahora lo que voy a hacer es la caja del balance, ¿no? ¿Puedo dar para abajo? Vale. Entonces, la caja del balance va a ser siempre lo mismo, ¿no? Entonces. Esto. Si tengo que ir para abajo, dar para abajo luego, pues voy más para abajo. Esto sería el activo. Esto sería el pasivo, ¿vale? Entonces, en el activo tengo el activo no corriente, ¿vale? Entonces, lo más normal, ya que vaya rellenando con todos estos datos que tengo aquí, pues lo que llega a dar a conseguir. Yo tengo una hoja aparte para no tener que andar subiendo y bajando, pues voy a coger la hoja y voy a ir buscando lo que sería cada elemento en cada parte del activo. Entonces, lo primero de todo, lo primero de todo, aquí debajo, el inmovilizado material. Y recordar que el inmovilizado material, pues sí, todo aquello, vamos a ponerlo en azul, todo aquello que ya físico iba a estar en la empresa durante más de un año. Entonces, lo lógico sería que yo tachase edificios, voy a hacerlo el primer caso solo en la primera hoja para que lo veáis, entonces yo iría eliminando edificios, ¿no? Voy a hacerlo en la hoja que tengo en físico, pero bueno, edificios, ¿cuánto hay? Pues edificios son 100.000, muy bien. Entonces, seguiría en la hoja, proveedores no, reservas tampoco, residuos tampoco, patentes tampoco, maquinaria, sí, maquinaria. 25.000, sigo para abajo, créditos nada, hacienda pública nada, haciendas nada, efectos tampoco, préstamos 6 años tampoco, elementos de transporte, 50.000. Luego, elementos de transporte, elementos de transporte, ¿cuánto era? 50.000, muy bien. Mercancías, nada, equipos informáticos, sí, 6.000, equipos informáticos, 6.000, ¿no? 6.000. Muy bien. Efectos comerciales, nada, devolución de proveedores, nada, provisiones, nada, clientes buscadas, devolución de clientes, nada, anticipo de proveedores, nada, y anticipo de clientes, nada. ¿Qué me queda por poner aquí? Muy bien. La amortización acumulada del inmovilizado material. ¿Cuánto era? Menos 50.000. Menos 50.000. ¿Y el señor lo tenía que ir por el proveedor? Claro, claro. ¿Y eso? ¿De la amortización que hicimos lo primero de todo? Vale. 50.000. Entonces, ya aquí cojo y digo, el inmovilizado material son 100, ¿cuánto? No. ¿175, 181? Eso me era 5.000. Ah, vale, 5.000, vale, vale. Es verdad que lo que valía, vale, gracias. Menos 5.000, sí, 50.000 era lo que costaba a él. ¿Cuánto saldo? 166.000. 176.000. Muy bien. Entonces, ahora ya tengo el inmovilizado material. ¿A cuál voy ahora? Pues voy al inmovilizado financiero. Y esto, acordaros que son las acciones, ¿vale? Entonces, tengo alguna acción y acciones siempre a largo plazo. Banco no, proveedores tampoco, reservas, etc. ¿Dónde tengo acciones? 10.000. ¿Vale? Luego tengo acciones, 10.000. Entonces, el inmovilizado financiero son directamente 10.000. ¿Vale? Entonces, voy a ir poniendo aquí esta raya para luego sumar... ¿Perdón? No, patentes Y del inmovilizado inmaterial. Esto estamos en el financiero. Dime, ¿qué pasó? ¿Qué dudas? ¿El tesoro y el inmovilizado material pasaron? Dijeronme que 176.000. ¿Vale? Ahora, vamos al inmovilizado inmaterial. Acordaos que inmovilizado material ya es todo lo que está relacionado inmaterial con la gestión del conocimiento. ¿Vale? O sea, suelen ser patente, propiedad industrial y propiedad intelectual. Yo aquí, ¿qué os di? Banco, nada, reservas, residuos, patentes. 13.000. Luego hay una patente. Hay una patente. 13.000. 13.000. ¿Hay alguna cosa más? No. Bueno, pues, podría haber propiedad industrial y propiedad intelectual, pero si no os la di, nada. 13.000. ¿Vale? Entonces, como ya tengo el activo no corriente, pues sumo. Voy a ponerlo en rojo para saber. ¿Vale? Entonces, total del activo no corriente son 176 más 13 y más 10, 199.000. Son 190 y 9.000. ¿Vale? Y esto voy a ponerlo así, no porque queda más chulo, sino porque sé que yo lo que tengo que sumar luego al activo corriente. ¿Vale? Entonces, voy ahora con el activo corriente. El activo corriente empieza aquí, activo corriente. Corriente. Recordar que el activo corriente son todos los bienes y derechos que van a estar en la empresa durante menos de un ejercicio económico, ¿no? Entonces, voy a dar esto para abajo. Esto para abajo y aquí para abajo también. Bueno, entonces, ¿qué tengo? Lo primero de todo son existencias. Existencias, recordar que ya es todo aquello que se va a transformar y que voy a terminar vendiendo. Entonces, podría ser existencias, mercancías, residuos, tal. Residuos. Tengo aquí unos residuos. No os equivocar y pongáis reservas aquí, ¿eh? Las reservas van en neto. O sea, residuos. Un residuo que había por ahí. Acordaos el caso que os había dicho de la cafeína. De aquel que inventó el agua con cafeína. Residuos. 500, ¿no? Muy bien. Créditos, nada. Hacienda, nada. Efectos comerciales, nada. Prestamos, nada. Caja, nada. Mercancías. 4.500, muy bien. Mercancías. 4.500. Efectos comerciales, nada. Provisiones, nada. Nada, clientes, nada, nada. Solo estos dos, ¿no? Entonces, voy y digo que existencias son 5.000, ¿no? ¿Qué tengo ahora? Pues tengo lo que se llama realizable. Realizable son los derechos de cobro. Sobre, bueno, pues, la gente que me tiene que pagar algo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Pues tengo. Realizable, banco, nada, proveedores, nada, reservas, nada, créditos a cinco años. Hacienda pública, deudora. Y el único caso, en el que hacienda pública, nos tiene que dar dinero. Luego, hacienda, hacienda pública, deudora. ¿Cuánto era? 1.000. 1.000. Luego, efectos comerciales a cobrar. Bueno, y es algo que nos tiene que pagar el cliente. Efectos comerciales a cobrar. ¿Cuánto era? ¿Efectos comerciales a cobrar el cliente y una factura? No. Efectos comerciales y una letra. Clientes y una factura. ¿Vale? ¿Este qué sabe, no? Efectos a pagar nada. Devolución de proveedores. Apellido proveedores. Devolución. Dime. ¿Cuánto pusiste efectos comerciales a cobrar? Creo que son 1.500. 10.000. Ah, 10.000. ¿10.500? Ah, vale, gracias. 10.500, vale. 10.500. ¿Y devolución de proveedores? Devolución de proveedores. ¿Cuánto? 1.500, vale. No, es que efectos comerciales a cobrar son 10.500, no 1.500. Devolución de proveedores está. Anticipo de proveedores. Otra. Y salteme clientes a tu socorro, ¿eh? Anticipo. De proveedores. ¿Cuánto era? 500. Muy bien, 500. Y luego, clientes de dudoso. 3.000. Cobro, ¿perdón? Que llegan a proveedores. A proveedores, claro. Anticipo a proveedores. Todo el que se ha pedido proveedores, llegué aquí. ¿Cuánto llegué el cliente de uso cobro? 3.000. ¿Clientes de uso cobro? Acordaos que hay una factura que a lo mejor voy a tener que apuntar en el techo y no voy a cobrar. ¿Vale? Entonces, pongo la como. ¿Cuánto y el realizable? En total. 1.500. 1.500. 1.500. El disponible de caja y banco. ¿Vale? Entonces. Disponible. No hay parte del activo corriente. No hay parte del activo corriente. Hay la última parte. Hay existencia, realizable y disponible. ¿Vale? Entonces, aquí voy a tener caja y banco. Tengo los dos. Tengo el banco arriba del todo. Que son 1.000. 1.000. ¿Y tengo caja? Sí, con 500. Caja, sí. ¿Vale? Entonces, caja. 500. ¿La cuenta está ahí? No sé. Pero bueno, como está grabándose también, si falla. Son 1.500. Pues no sé por qué será. No sé por qué. No sé por qué. El problema del proyector. 1.500. ¿Vale? 1.500, entonces. El total del activo. El total del activo. El total del activo. Bueno, vamos a cortar aquí. Total. Activo. ¿Cuánto salía, me dijisteis? No, total. Ah, vale, vale. Vale, perdón. Activo corriente. Vale, vale, sí, sí. 21.000. Vale, vale, gracias. Es que había saltado. Muy bien. Entonces, relleno y pongo 21.000 aquí. Vale. Entonces, ¿y ahora el total del activo? ¿200? ¿20.000? ¿220.000? Vale. Entonces. Y el total del pasivo. Tiene que ser igual, luego son 220.000. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora voy al pasivo. El pasivo tengo una parte. ¿Qué problema tenéis por ahí? Que ye el neto. En el neto voy a tener primero todo el capital, que lo voy a poner en rojo. Lo que me va a faltar siempre, luego ya borraré tal, luego tengo, suelo tener reservas de varios tipos, que la tengo por ahí apuntada, que era la reserva de 5.000, muy bien, 5.000. Y luego tengo el resultado del año anterior, que era lo que calculé antes, que era cuánto, 28.800, ¿era? Sí, sí. 28.800. Vale. Ya no tengo más en el neto. Ahora voy a lo que se llama el pasivo no corriente. Que el pasivo no corriente, acordaros, que son las deudas a largo plazo, lo que yo es lo mismo, el exigible a largo plazo. ¿Vale? Dime. Ah, si tienes alguna duda decímelo, ¿no? ¿Eh? Ah, vale. Entonces, proveedores nada. Créditos a 5 años, primera de todos. Créditos a 5 años, tengo aquí. Créditos, ¿cuánto era? 25.000. Muy bien. 25.000, muy bien. Préstamos a 6 meses, nada. Efectos comerciales a pagar, nada. Provisiones a 3 años. La provisión, acordaos, que hay una cuenta de neto, pero que va según su naturaleza. O sea, según el tiempo. ¿Cuánto era la provisión? 2.500, vale. Devolución de clientes, nada. Antitipo de clientes, nada. Ya no hay ninguna más, ¿no? Ya no hay más, ¿no? Entonces, ahora voy y sumo el activo no corriente, perdón, el pasivo no corriente, que son 27.500, ¿no? Vale. Y pongo aquí, vale, 27.500. Y ahora voy al pasivo corriente. Pasivo corriente. El pasivo corriente son las deudas o el exigible a corto plazo. Vale. Entonces, ¿qué tengo de exigible a corto plazo? Acordaos que ya lo que yo utilizo para financiar el corto plazo, ¿no? Entonces, proveedores. Primera de todo es 2.000. Avísame cuando queden 5 minutos así, por si acaso, ¿no? A ver, ¿provisiones? ¿Dónde tengo el curso, no? Aquí, ¿provisiones? No, ¿provisiones no? Proveedores, proveedores. No se había dado proveedores a… No había dado provisiones a corto plazo. ¿Cuánto hay proveedores? 2.000. 2.000, muy bien. Sigo. ¿Préstamos a 6 meses? También. ¿Préstamos? Ah, 6 meses. ¿Cuánto hay? 1.500. 1.500, muy bien. Tiro para abajo. ¿Efectos comerciales a pagar? Lo mismo. ¿Efectos a pagar? ¿Efectos comerciales a pagar? ¿Cuánto era? 4.000, muy bien. 4.000, ¿no? Vale. ¿Devolución de clientes? Todo lo que sea apellidos de clientes, ahí. ¿Cuánto era? 10.500, ¿no? Devolución de clientes. Muy bien. 10.500. Y luego tengo la última, que ya anticipo de clientes, que son… 2.500. Anticipo de clientes. ¿Cuánto me dijiste, perdona? 2.500. 2.500. ¿Vale? Entonces, el pasivo corriente, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto? 20.500. ¿Cómo lo acabé? El pasivo corriente. 20.500. Muy bien. Entonces, ¿qué me queda ahora por hacer a mí? Pues calcular el capital. ¿Cómo calculo el capital? Vamos a hacerlo aquí abajo. Recordar que el capital va a ser siempre el total del activo, exactamente, menos, pues, todos los cuentes que hay en el neto. O sea, en este caso sería, había reservas, más resultado del año, esto sería lo que había en el neto, más el exigible a largo plazo y más el exigible a corto plazo. ¿Vale? ¿Reservas más que? Más el resultado del año anterior. O sea, ya sumar todo lo que tienes aquí menos este interrogante que está aquí arriba. ¿Vale? ¿Cuánto ha salido? 138.000. ¿El capital? Sí. Bueno, pues sería el capital 138.200. Sí. Vale. Entonces, esto redondeo aquí y cojo y subo arriba. Entonces, borro con este maravilloso instrumento que tenemos para borrar y nos da 100. 138.200. 100. 38.200. Y aquí ahora ya calculo el neto que serían, ¿cuántos sumasteis, no? 172.000. ¿172? Sí. Muy bien. Vale. Entonces, 172.000. Recordar que si sumo todo esto que está aquí encajado, 172 más 27.500 y más 20.500 tiene que salime los 220.000, ¿no? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Subo? ¿Subo arriba? Sí. Ahí. Vale. 172.500. Vale. Entonces, dime cuánto queda. 2 minutos. 2 minutos. ¿2 minutos? Hay que calcularlo. Hay que calcularlo, pero la más fácil y es siempre el activo corriente menos el pasivo corriente. Y acordaros que esto tiene que ser siempre positivo, ¿vale? Porque si no la empresa estaría mal. Entonces, si miramos aquí arriba, el pasivo corriente son 20.500 y el activo corriente son 21.000, me parece que era, bueno, pues sale 500 positivo, ¿no? Y luego tres ratios de forma que me hagáis, como antes y preguntasteis al compañero, que no vaya a hacer el nombre, porque no sé si estará grabando bien, pero bueno, aunque no grabe bien el sonido, por lo menos veis. Pues uno de relaciones activo corriente y pasivo corriente, otro de deudas y otro, por ejemplo, de calidad de deuda, ¿vale? Con que los elijáis vosotros así y hay que explicar lo que pasa. Si está por encima de los valores o por debajo, ¿vale? Entonces, eso ya lo elegís vosotros. ¿Alguna duda? ¿Vale? Entonces, nada. Bueno, señor presidente. Dime. ¿En el activo corriente, en el modificado material, en el que lo hemos tenido en el modificado material, ¿sale positivo al hacer el trabajo? Y es que tienes que arrastrarlo siempre. Claro, porque llega la amortización, mira, la amortización, la amortización, la amortización y una cuenta de autofinanciación. ¿Vale? ¿La autofinanciación de qué? ¿De enriquecimiento o de mantenimiento? Enriquecimiento. Mantenimiento, porque hielo que guardes para cuando se te estropea algo, autofinanciación de mantenimiento. Entonces, tendría que ir en el neto, pero como va en el activo, va restando. ¿Vale? Es que hay un espejo. O sea, hay un espejo. ¿Vale? Hay un espejo. Lo que está en una parte del activo. Dime. Activo corriente menos pasivo corriente. ¿Y en el activo de la autofinanciación y mantenimiento? ¿Perdón? ¿La autofinanciación y mantenimiento en el activo de la humanidad? La autofinanciación y mantenimiento sería la amortización acumulada del inmovilizado inmaterial. ¿Y en la que va restando? ¿Vale? Las amortizaciones son eso. ¿Vale? ¿Dudas? Ninguna. Vaya bien que explico.